muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de selección saga y bueno quiero contestar a una pregunta que me hicieron el otro día no sabía la respuesta hasta el día de hoy hace unas horas en la mañana pues básicamente estuve jugando un poco pues me ha salido la respuesta cuál es esta pregunta y cuál es esta respuesta pues simplemente y sencillamente es si nosotros le damos a clic aquí a hacerle son vale nos aparece una pantalla monitor donde está pues básicamente en este caso del proxy vale y también podemos cambiarla por su hermana que en este caso serían los fondos de pantalla dinámico cómo puedo conseguir esos fondos de pantalla dinámicos vale básicamente primero que nada hay que conseguir el personaje pero antes de ello te pide desbloquear el nivel de confianza con ambis 4 vale pero antes de ello nos decía que debíamos nosotros pues prácticamente hacer una misión vale y cuál es esta misión bueno vamos a darle aquí aquí nos dice prácticamente los objetivos que necesitamos para poder hacer la misión de cada uno de los personajes que hemos visto en este caso vale desde cada uno de los que hemos visto por ejemplo el de batallón de número 11 pues ya tenemos completado su encargo pero no tenemos el encargo preocupaciones de ambis vale como pueden ver todas tienen esas preocupaciones de ambis preocupaciones de ambis pero porque ese como se llama y obviamente algunas te piden obtener a la gente como pueden ver lo tienes aquí si no lo tienes pues no aparece como tal mapeado en este caso obviamente aparecen tres que es obtener a la gente vale en caso de que no tengas a la gente por ejemplo yo no tengo a grace pues me parece que tenga la gente y obviamente hay que hacer el encargo la bruja de cero que ya lo hice hace poquito y en el caso de la producción de ambis pues bueno básicamente es una misión que te dan en el nivel 31 como pueden ver yo estoy en el nivel 33 vale me falta como tal poder subirla vale entonces a partir del nivel 40 a partir del nivel 31 vale yo soy 33 pues te dan esta misión donde está esta misión bueno pues simplemente hay que venir al itinerario vale que sería aquí en q si no me recuerdo no el itinerario es perdón es la e mal le damos a la e venimos aquí el itinerario y obviamente cuando lleguemos a nivel 31 pues nos saltará una alarma donde nos hablará ambis vale y nos cortará la llamada en el grado no pues creo que era mejor no te hablo y luego hablarás con la hermana del proxy y obviamente él te dirá no pues hable a ver qué pero ya le vuelve a marcar a ambis y obviamente el sistema te ayuda como y ya te saldrá la misión en este caso te voy a detener y le voy a dar otra vez seguir para que para seguir dónde está la misión vamos a buscar a ambi que está en este lado vale obviamente está en la mañana si no estás en la mañana pues simplemente vas a dormir y vas a ver la hora vamos a hablar con a mí y vamos a ver que lo que tenemos que hacer en la misión vale que coincide tu toma de dos de aquí vale le damos que sí lo mejor que pueda meter suena bastante lógico como van y ya subió a la confianza obviamente yo tengo una confianza muy alta con a mí porque le está usando muchísimo aunque no se haya bloqueado supongo que me habrá reconocido vale vale no me es importante tratar supongo que nos pedirá algo nada más al ingreso trata vale y ya está vale parece que a mí interrumpe el hilo de pensamiento de a mí y ahí saldrá el evento para la misión de ambi y supongo que todos los personajes serán igual vamos a hacer está rápido realmente no me interesa verla lo que quiero es mostrárselos nada más vamos a darle si quieren saltar vale ya luego me la veo en un guardado con alguna repetición vale y ya está a nivel de confianza ambi obviamente de su mismo nivel de confianza más alto vale vamos aquí y obviamente ya tendremos la recompensa de confianza esto es bueno que ustedes lo hagan porque bueno no lo esperaba yo que me dieran por ejemplo aquí el fondo de pantalla necesitamos alcanzar el nivel vale que todavía no lo tenemos tenemos nivel 1 yo creo vale el contrato sobrecarga y pues nada el nivel de confianza colega bueno si ya me salió el de colega ya lo tengo vale porque colega porque bueno ya está el de confianza para reclamar esto entonces ya que lo tenemos aquí tenemos dos nos falta todavía este aquí amigos a nivel de confianza superior todavía falta vale y ya deberían poder recoger todas las de los demás compañeros vale obviamente hay que hablar con ellos para reclamar esto yo obviamente nicola tengo bien en su vida y ya está entonces como ponemos lo de ambi pues bueno simplemente tenemos aquí y en teoría ya me debería aparecer el de ambi vale pero no me parece porque no tengo el nivel vale necesitamos lo que al nivel 4 cuál es el nivel 4 el nivel más alto recordemos que el nivel de ambi se ve definido aquí yo tengo dos me faltan subirle dos comienza plena vale si no lo tenemos pues bueno como se sube ese nivel simplemente jugando y supongo que haciendo alguna misión de ella vale ahí me pone lo que vimos hace rato le doy saltar no me interesa y está simplemente eso vale y ya está esa es la misión de ambi ya no creo que aparezca otra de todos vamos a revisar por si aparece alguna otra ya no ya simplemente es eso ya con eso debloqueamos a los personajes ahora solamente con usarlo pues podemos subirle su experiencia ahora si nosotros vamos a manuales valencia rápida vamos a buscar manuales por aquí deberíamos ver más información sobre estos diarios de proxy vale modo de exploración información de la calle de un segundito lo voy a buscar y ya lo vemos en el vídeo bueno vale ya encontrado la información simplemente venido aquí y le he dado el botoncito este que está aquí ya que aparece información sobre el expediente de la compañía entre recompensa de confianza aquí te dice la recompensa que consigue el aumento y se les puede completar los eventos importantes como los de aumento de nivel de confianza la historia donde se guardará el expediente del combate y podrá volver a ver la detalle de la gente puede ver la información de este aumentar el nivel de esa gente se desbloqueará más detalles sobre él después de bloquear la desconfianza de la gente aumenta el nivel de confianza de gente y el nivel de convencional para desbloquear y obtener recompensa dice completa la historia del encargo principal y el encargo de la gente debe responder o sea básicamente que subirle hay que seguir usándolo y obviamente seguir subiéndole más nivel supongo que aquí los requisitos sería alcanzar el nivel de confianza superior vale y obviamente esto es completando pues las cosas que nos pide vale alcance el nivel colega alcance el nivel de esto que supongo que seguir haciendo usarla y obviamente pues también subirla del nivel así que nada chicos yo sí bien me despido y pues nos vemos en la próxima a partir del 31 ya tendrán pues el poder sacar los wallpapers de su personaje favorito así que si lo quieren sacar pues ahí está ya nada más hay que conseguir el personaje y obviamente subir la utilidad de éste me imagino que es usarlo más yo que sé etcétera nos estamos viendo en la próxima chicos pórtense bien pórtense bonito cuídense nos vemos y bye adiós